Y la mejor forma de desglosar todo lo que pasó en la fecha 6 es con nuestro hat-trick MLS y cómo no empezar con el tráfico, que como era de esperarse, el clásico Angelino no decepcionó y de la mano, más bien de la cabeza de Javier Hernández, el Galaxy manda en LA. Jaime, tú lo viviste de primera mano, llévanos un poco por esta importante victoria de los Galácticos. Es que el partido no decepcionó porque tuvo tres goles, porque hubo tres otros goles anulados por el VAR. Emociones hasta la última jugada, se define en la última jugada del partido. Y era un partido complejo, porque le faltaba su hombre de equilibrio al Galaxy y el Galaxy llevó al partido a un ida y vuelta muy intenso que Los Ángeles Fútbol Club no lo pudo contrarrestar hasta ya la recta final del partido, donde sí lo metió contra su arco y se engrandeció la figura de Jonathan Bont. Se engrandeció y uno de los puntos a destacar, sobre todo del partido, son los tres goles anulados del encuentro, ¿no? Dos de Carlos Vela y quizá por ahí el más controversial y más importante ya el último tanto en el tiempo complementario. Sí, el primero de Vela es milimétrico pero bien anulado, el segundo me parece que es claro fuera de lugar de Carlos Vela y el tercero merece una explicación porque es una jugada muy confusa en el área donde hay un remate que un hombre del Galaxy llega a bloquear y después Blessing define una vez que esa pelota rebota del pecho de un hombre del Galaxy. Claro, como es un bloqueo, como es una salvada, no una intención de jugar la pelota, se toma la posición del atacante el momento del primer remate y Blessing está adelantado cuando llega el primer remate y ese desvío en el hombre del Galaxy no lo habilita. Por ende, era una jugada muy confusa de interpretación arbitral y por eso el árbitro tiene que ir al bar y termina anulando lo que era el empate de LAFC en el minuto 96. Se reanudó el partido y acabó. Exactamente. Pues no le alcanzó así a LAFC por lo que el Galaxy le quita el invicto al conjunto de Carlos Vela y ya que estamos hablando de invictos, Jaime, el único conjunto de todo Major League Soccer que sigue sin perder un solo partido es Filadelfia. Con la victoria ante Columbus está sólido con 16 puntos como líder del Este. Está como líder del Este. Todos los partidos ante equipos del Este los ha ganado porque su único empate fue en la primera jornada frente a Minnesota en un partido de interconferencias porque es la segunda valla menos vencida o igual que Chicago es la valla menos vencida solamente han recibido dos goles en contra. Un equipo que viene peleando por el título las dos últimas temporadas que hay que tomarlo en serio, que es el cómodo líder también en la pelea por la Supporter Shield y que le saca una gran diferencia a su máximo rival en el Este que es Orlando. Jimena, entran seis equipos del Oeste entre la diferencia de puntos que hay entre Filadelfia y Orlando. 16 a 11 puntos. Este equipo en silencio está diciendo por tercer año ojo que nosotros vamos a pelear el título. Es notable de verdad lo que está haciendo Jim Cortin y además el húngaro Daniel Gazdag lleva ya cuatro goles entonces ahí está ya metido en la temprana tabla de goleo. Sí, una tabla de goleo que tiene arriba a Ferreira con cinco goles, que tiene a Chicharito con cinco goles y que bueno, está comenzando a separarse ese club de los grandes goleadores del campeonato y de aquellos equipos que todavía le falta encontrar una figura que sea su referente ofensivo. Exactamente. Y por el contrario, pese a que ha sido protagonista de dos partidazos consecutivos, la verdad, los Quakes de Matías Almeida son el único conjunto en toda la MLS que en seis jornadas no ha conseguido victoria. ¿Qué le está faltando al conjunto de Matías Almeida? Le está faltando equilibrio porque es el equipo más goleado de la temporada, tiene muchas variantes ofensivas, pero claro, no controla los partidos, es este ir y vuelta donde termina siendo un descontrol de goles y por eso están con esa estadística que tú dices, es el único equipo que todavía no gana en la temporada. Pues sí, Jaime, es el único equipo que no consigue victoria porque quiero que desglosemos todas las implicaciones que tiene la victoria de Inter Miami. Con el hat-trick, el primer hat-trick en la historia del equipo, patrocinado por tu compatriota Leonardo Campana y sin un Gonzalo Higuaín en el terreno de juego, Inter Miami consigue su primera victoria en esta temporada 2022. Es un poco complicado explicar cómo en el primer partido que no juega Gonzalo Higuaín, el DP de este equipo, el equipo termina ganando por primera vez en la temporada y su reemplazante hace un hat-trick perfecto, un gol de cabeza, uno con la izquierda y otro con la derecha y vamos a ver qué marca esto en el futuro de la temporada para Inter Miami. Pero también marca, Jimena, un punto en el equipo al que ha vencido. Exactamente. La peor racha. Es la cuarta derrota de Bruzarina, Jaime, que no perdía, como tú me dijiste, cuatro partidos consecutivos desde 1996. Lo hizo ante Real Salt Lake, ante Charlotte, ante los Red Bulls, ante Miami y si por ahí le sumas la de Pumas, es la quinta. Parece que habían empezado bien los reps la temporada y de pronto la remontada de Real Salt Lake y la derrota de Pumas parece haberlos descarrilado, desviado por completo. Sí, es como que el equipo ha entrado en una serie de dudas. Habíamos hablado un poco de que por ahí los reps se habían reforzado de jugadores que no tenían protagonismo en otros equipos y había perdido gente importante. La ausencia de Turner marca una pérdida de calidad en el arco, pero tampoco te explica cuatro derrotas consecutivas. Es la peor racha de derrotas que hay hoy en la liga. Es una situación preocupante. Lo mismo que para New York City. Los dos equipos que la temporada pasada levantaron trofeos, es decir, el ganador de la Supported Shield y el campeón de la MLS Cup, a día de hoy tienen los mismos puntos que el Inter Miami, que acaba de obtener su primera victoria. Y que es un equipo que se ha analizado lo corto que es su plantel y que su objetivo real es salir del fondo de la tabla. Ni siquiera pensar en que Inter es un equipo de playoff. Y bueno, tiene los mismos puntos que los dos equipos que levantaron trofeos la temporada pasada. ¿Crees, Jaime, que haya manera de que se reactiven, de que se regenere este path, este camino que llevan los dos equipos que en 2021 lograron tanto? Lo de los reps parece difícil, ¿no? Porque es como, me parece, es una cola de los dos fracasos, que es el haber quedado fuera de la pelea por el título, que es el haber quedado fuera de la MLS Cup y de no tener de dónde agarrar para poder levantar. Y lo del New York, yo diría un compás de espera. Es cierto que la ausencia de Sands ha pesado mucho más de lo que ellos mismos pensaban que iba a pesar, pero también es cierto que está inmerso en doble competencia y la realidad del New York City en MLS la vamos a ver cuando termine su participación en la CONCACAF Champions League. Ellos esperarán que terminen esa participación con un título, pero algún día va a terminar esa participación y ahí veremos cuál es la realidad del campeón en la liga. Pues ya estaremos viendo cómo les va a estos tres equipos que por ahora están en el fondo de la tabla en la conferencia este. La jornada del fin de semana se caracterizó por tener golazos y aquí la lista definitiva con los seis mejores tantos de la fecha 6. Jaime, adelante. Y comenzamos en Vancouver con el segundo tanto de Portland. El polaco Jaroslav Niesgoda. Engancha, sutil, encara y termina definiendo para estirar la diferencia de su equipo que terminaría ganando el partido. En el número 5 está el Chichagol. Apenas a los 13 minutos, Javier Hernández ya nos demostraba el gran momento que vive, pues con asistencia de Grand City apareció solito en el área y con este remate de cabeza abre el marcador en el tráfico. Nos vamos a Salt Lake City en una jugada que cruzó todo el frente de ataque hasta encontrar al ir aquí Justin Miram que también con un sutil enganche deja en el camino a Michael Bradley y cuando todos esperaban el remate cruzado define a la parte más alta del primer poste para abrir el marcador de su equipo. En el número 3 está esta joyita fuera del área de Jaden Nelson que de al minuto 79 del encuentro frente a Real Salt Lake consigue el empate para Toronto con este golazo de larga distancia. Y después de ver goles sutiles nos vamos a este potente remate que empataba el partido para Dallas frente a Colorado. Brandon Cervénia desde fuera del área imposible de atajar para William Jarbuck con este tanto se empataba el partido y comenzaba la remontada del equipo tejano. En el número 1 está esta maravilla con la que Charlotte se puso la corona. Jordi Alcibar con un remate increíble anota este gol olímpico que traía tanta fuerza y velocidad que simplemente fue imposible parar. El volante sudamericano consigue su primer gol y ¿qué gol? Jaime, tenemos que hablar de los equipos texanos. Austin, Houston, Dallas, los tres consiguieron victoria y con seis jornadas ya casi dos meses del arranque de la liga virtualmente, hipotéticamente están metidos en zona de playoffs ocupando cuarto, quinto y sexto lugar. Después de que en 2021 fueran los conjuntos en el fondo de la tabla. Así que, ¿te late si empezamos por Austin? Sí, por supuesto. Es que tiene un mérito tremendo lo que han logrado y vamos a ir uno por uno porque si bien vienen del mismo lugar como tú lo dices, del fondo de la tabla no han llegado por los mismos motivos y Austin principalmente hay que darle valor a la experiencia porque es casi el mismo equipo. Un par de retoques, pero es un año más de experiencia un año más de rodaje, un año más de trabajo en su segunda temporada en la liga y se ve como eso se refleja en un equipo con mayor confianza, con mayores automatismos que funciona mucho mejor, que es capaz de encarar los partidos de una mejor forma, porque sí, es cierto Minnesota es el primer equipo del oeste al que le gana pero ya le tocó un par de visitas complicadas donde el equipo, a pesar de no haber ganado rindió bien, estuvo a la altura y hay que darle valor a los empates porque los empates también dan puntos. Exactamente, y los goles, ¿no? Por supuesto, este fin de semana simplemente con el gol número 100 de Maxi Urruti en la liga consigue su tercer victoria de la temporada y una delantera muy latina que tiene mucha mano con 14 goles la misma cantidad que el líder del OSL y FC Es que no solamente tiene la misma cantidad que el líder del oeste sino que son los dos equipos más goleadores de la liga y en esa comparativa con el año pasado estamos hablando que los equipos tejanos fueron los más goleados y los menos goleadores de su conferencia y hoy son casi que los más goleadores porque también tienen muchos goles Dallas y Houston y defensivamente la mejoría es tremenda Exactamente, y ya que estás diciendo de Dallas sigamos con Dallas que tuvo una de las renovaciones de plantel más profundas y hoy con un tridente latino Ferreira, Arriola, Velasco se posiciona ya en el quinto lugar con un gran, gran trabajo de Nico Esteves Y es que esas son las diferencias también porque al igual que Houston Dallas trajo un nuevo entrenador le dio la oportunidad a alguien nuevo y que empieza a diagramar un equipo a su estilo un equipo de muy buen pie un equipo que construye desde atrás y que encima ha logrado juntar un tridente extraordinario con Velasco, Arriola y Ferreira A Dallas siempre se le cuestionó que formaba muy buenos jugadores que los vendía muy bien pero que no reinvertía eso en generar un equipo competitivo Bueno, Arriola, seleccionado estadounidense Velasco, una de las futuras estrellas del fútbol sudamericano es reinvertir bien el dinero y eso se ve reflejado en resultados en el campo Y cerramos con Houston que a la espera de que en el verano les llegue uno de los fichajes más hablados en la historia de la liga Héctor Herrera el conjunto no está sentado esperando sino que está cumpliendo resultados y este fin de semana lo hizo con la victoria frente a San José Y precisamente este partido no es el ejemplo de lo que ha sido Houston porque es un equipo que ha mejorado desde lo defensivo muy bien y este fin de semana se llevó más goles de los que venía recibiendo pero Nakamura ha armado el equipo de atrás para adelante un equipo que primero lo convirtió en un equipo sólido defensivamente y después le encontró el funcionamiento ofensivo está Darwin Quinteros ahí que es la continuidad de lo que venía haciendo pero antes de que llegue Herrera ya hay un DP que es Sebastián Ferreira que le costó arrancar y que ya se ha convertido en una referencia importante referencia ofensiva importante y uno de los principales contribuyentes a esta cuota goleadora de Houston que también está cuando uno de los equipos más goleadores de la liga los ocho equipos más goleadores de la liga está Austin como el más goleador junto a LAFC y después viene Dallas y Houston con 10 goles es decir la artillería pesada que tienen en ataque estos tres equipos es para tomarla en serio Exactamente Sebastián Ferreira simplemente este fin de semana notó doblete Jesús Ferreira está con 5 goles posicionado junto con Chicharito al tope de la tabla de goleadores y por ahí siguiéndole los talones está Darwin Quintero con 4 así que los equipos de Texas están haciendo honor este 2022 y nosotros no le estaremos perdiendo el ojo Seattle Sounders Seattle Sounders es el quinto equipo de la MLS en llegar a la final de la CONCACAF Champions League y no es una sorpresa que un equipo que se convirtió en el modelo a seguir de las nuevas franquicias desde la estructura deportiva y que nunca se ha perdido una cita en los playoffs sea el equipo que está instalado en esta final si hablamos exclusivamente del partido de ayer la figura que prevalece es la de Stefan Frey el arquero que sostuvo las embestidas de un New York City que buscaba a toda costa remontar el marcador también la reaparición de Ruiz Díaz pero Seattle ha sido un equipo que ha crecido con el correr del torneo y por eso ha llegado en este ritmo y en esta versión tan competitiva a la recta final del mismo desde aquel apático empate en Honduras hasta la muestra de contundencia sobre León y el ejercicio de resistencia para sostener al campeón de la MLS Cup muestran el crecimiento a lo largo de la competición que lo tiene instalado hoy en la final si no muy feliz la primera final que va a jugar Sanders en la Copa Champions felicitar a todo el equipo creo que hoy día lo que jugamos hoy día lo que metimos lo que corrimos es increíble así que muy feliz por eso la verdad que es un equipo increíble años cada año venimos haciendo las cosas bien cada año peleando la final entonces estamos a un paso de poder conseguir algo histórico solo depende de nosotros nada más y creen en nosotros este es un equipo versátil desde lo táctico profundo desde la plantilla con nombres importantísimos en todas sus líneas que lo han llevado a competir al más alto nivel enfrente estarán los Pumas de UNAM también un equipo joven y versátil que tiene hazañas importantes como aquella remontada frente a New England Revolution lo que nos espera por delante es una final apasionante que se definirá en Seattle primero en México después en Seattle porque este rendimiento en el torneo también le ha dado a Seattle esa oportunidad matemática de poder cerrar la final en casa como ya lo había hecho Real Salt Lake y como también lo había hecho Montreal y se espera desde este lado de la frontera que con un desenlace distinto favorable para el equipo norteamericano y que se convierta en el primer equipo de esta liga en poder representar al continente en un Mundial de QS que se Werellip tose a la frontera que se lleve que se vuelve toda��vjo en unante desde el lado que seña porque se assume entre la liga que se hace en un futuro y que se lleve todo en un metro aquí en un centro tramo que me refiete todo y que se echó todo y que se一下 todo que se lleve en un lugar de la ll territorial y que se llama en un centro y en un espacio